Manzana Azul es la primera publicación de Ángela Gavila, una artista que ha recopilado 20 obras en un poemario que empezó a gestarse en 2005 y que sirvió de semilla para la exposición que pudo verse este verano en la Casa de la Cultura Arandina, bajo el título Manzana, Unidad de Espacio. Un libro prologado por Sulio Barcácer que explica cómo surge la idea de la manzana con un epílogo escrito por Juan Carlos López, poeta arandino que ha participado en todas las exposiciones de Ángela Gavila. Son poemas llenos de metáforas realmente, porque se está conjugando la posibilidad de que sea una pareja, una historia de amor, pero al mismo tiempo es la pintura y la poesía. Entonces cada uno lo puede coger como quiera. Hay pintores que ya lo han estado leyendo y claro, se identifican a la hora de pintar, también hay poetas, pero también todos hemos tenido alguna vez una historia de amor para contar y también nos podemos identificar en estos poemas. Se han editado mil ejemplares de manzana azul que pueden encontrarse en las librerías de nuestra provincia y que próximamente, en el mes de marzo, llegarán hasta la capital madrileña. Una conjugación de poesía y arte que se refleja en los versos de los poemas y en las ilustraciones que se hacen parte imprescindible del poemario, que está destinado a todo tipo de público, puesto que pueden verse reflejados en el contenido de los poemas, como expone Ángela Gavila. Va dirigido a todo tipo de público. Hay gente que le tiene mucho miedo, digamos, a la poesía, pero la poesía es como una fruta, es como una manzana. De vez en cuando una manzana, un postre, algo dulce, viene muy bien, es muy sano. Y no es difícil, no es un poemario difícil, y más porque en la parte de atrás se han metido notas a una manzana, que es un apéndice, en prosa, vamos, que no tiene ninguna dificultad. Se va explicando un poco el recorrido de esta circunstancia, de la poesía conjugada con la pintura al mismo tiempo. Manzana Azul abre la colección minúsculas que continuará ampliándose con títulos como puntos suspensivos y Ana y la Paloma.